La gran noticia. Me voy a Moscú. Me voy a Rusia, señores. En la remota bélica y dictatorial chechenia, Chibolín fue recibido Gualputín. Y esa experiencia en el seno de la madre Rusia habría inspirado la fantasía del coloso de Hurtado Grados. El megalosueño de algún día tentar a la presidencia, comandar a su propio ejército y capturar el poder absoluto sobre las masas. Estas postales no son parte de ningún paquete turístico. Se trata de los mismísimos despachos gubernamentales en Grosti, capital de Chechenia. Y los anfitriones del disque SAR del entretenimiento, Chibolín, son nada menos que el entonces ministro de Cultura, hoy en la cartera de Educación y Ciencia, y el ministro de Economía, el jefe del Departamento de Tesoro Federal, que aún hoy conserva su cargo en el estado vasallo de Rusia. ¿Qué hacía Chibolín en Chechenia? ¿Por qué viajó con su chaleco y con esa percha? ¿Había algún chanchullo? ¿Acaso algo chueco? ¿Cuáles eran los nexos del hombre detrás del personaje más excéntrico de la pantalla chica peruana? Fumos a comer. Ahí se acercó a saludarla. ¡Hola! A mi Leona le dice a Elizabeth Leona. ¿Cómo estás? Así bien, bien cariñoso con el Liz. Él abraza, se abraza y todo. Le daba así como Leona. Yo le dije, Eli, pero ahí está, ¿por qué no le cobras? Ya está tanto tiempo que te vive, ¿por qué no le cobras? No, lo que pasa es que él me ha hecho favores. Estoy esperando que él mismo me pague, porque como me ha hecho favores, él es bien metido, relacionado, hombre. ¿Qué favores? Le ayudaba a sacar licencias, algo por ahí. En minutos, la conexión chechena y el monumental hotel de la red virreinal. Aquí, en Porque Hoy es Sábado con Andrés, logró ingresar al hotel más impresionante, más prestigioso del mundo, el hotel de Donald Trump. La propina no puede ser menos, pero menos, de 100 dólares. No hablaremos de hoteles con habitaciones de 24 mil dólares la noche. Ni me llama la atención porque en mi dormitorio lo tengo todo igual. sino de un hotel que cobraba 60 soles por estadías de dos horas. Un hospedaje al paso que ostenta tres estrellas y se erige en 28 de julio a media cuadra de la avenida Larco. El hotel virreinal de Miraflores alberga al fantasma de la corrupción. Hace unos meses, el Pronavi lo incautó, encadenó sus puertas y le colocó candados. Pero no pudo encerrar una historia de traiciones y de líos judiciales por estafa. Una historia que comenzó con un alquiler y que alcanza los tentáculos de una conocidísima red que siempre estuvo vinculada con lo Hurtado. Y ahora también con Andrés Hurtado, Chibolín. Se trata de los inmuebles que todavía no fueron incautados por parte de la Fiscalía. Por el plazo perentorio que se les ha vencido. ¿A quién no se le ha incautado? ¿Quiénes los poseen? A la red Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdoba. Que son alas de la red Orellana. Efectivamente, usted tiene razón. Los recuerda, son la pareja caserita en los juzgados de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se trata del pastor evangélico Vicente Díaz Arce. ¿Su nombre cuál es, señor? Vicente Díaz. ¿Vicente Díaz qué más? Arce. Capturado tras pasar una noche escondido en el cuarto de bombas de su piscina. ¿Se ha dado cuenta que hemos venido y intervenido? ¿Se ha escondido? Y de su esposa, Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, quien también purgó prisión luego que les confiscaran inmuebles valorados en más de 40 millones de soles. Me googlean, Elizabeth Palomino Córdoba, en la red Orellana, porque todo lo cuelga. Mal vista. Resulta que la empresaria María Jiménez no la googleó bien, pues aceptó invertir en el atractivo negocio del Hotel Miraflorino. Lo ilegal le hacen porque dicha propiedad no se podía alquilar. Y la señora, con engaños, parte de esta red, consigue a estafar, engañar y darle una propiedad incautada. Con todo lo que, las reparaciones que le metí a su local, pues le he metido casi dos millones de soles, casi dos mi plata. ¿Todo eso se lo ocultó Elizabeth Palomino, la arrendataria? Así es, todo me lo ocultó. Yo no sabía absolutamente nada. Pero lo que, según la denunciante, Elizabeth Palomino no pudo ocultar, es más, se jactaba de poseer, era su estrecho vínculo con el señor Hurtado, Chibolí. Ella le habló del señor Andrés Hurtado, conocido como Chibolí. Sí, sí, me habló. Me dijo que él le debía un dinero y que no le pagaban. Y él le ganó un montón de plata, ¿por qué no te paga? Le decía, es que no me paga porque... Dijo que me va a pagar, pero no me paga, es un cuchudo, decía ella. Un día fuimos al Regatas y llegó Chibolí. Y le saludó, hola, bien. Oye, ¿por qué no le dieron que te pague? Y yo le pregunté, ¿no? Entonces ella me dijo, lo que pasa es que él me ha hecho favores. Él es bien relacionado, bien metido. Yo he sacado algunos permisos con él. ¿Permisos de qué? De alquileres, de canchas, de fútbol, esas cosas. Tiene un negocio que alquila canchas y todo en surco. Con el ánimo de esclarecer qué tipo de favores, trámites, facilidades o gestiones municipales le concedió Chibolín, buscamos a Elizabeth Palomino en el mismo predio en el que capturaron a su marido, su domicilio legal, en el derbi. ¿No se encuentra algún cargo? Si me pudieras un número telefónico, soy reportero de Panorama. Y aunque le dejamos nuestro contacto, no dio respuesta. Y eso nos lleva al otro gran misterio. De pan con pan, no, no. De acá no te puedes llevar nada de mi producción porque el 95% son gays todos. Levanten las manos quiénes no son gays. ¿Ves? Uno nomás. Uno, perdón, entonces el 98. Según su récord migratorio, en octubre de 2015, Andrés Hurtado Chibolín pisó un territorio en el que ser gay está prohibido. Una arcaica política de Estado que impuso el líder checheno, Ramzan Kadirov. Es el perro de caza de Putin. Resulta que el dictador Kadirov habría consentido que sus ministros más allegados, los mandamases de la economía y la cultura chechena reciban con honores al ilustre ciudadano peruano Andrés Avelino Hurtado Grados. Pero Chibolín no llegó solo a Chechenia. En esta fotografía posan también a Abraham Mina, su otrora mano derecha, cuyo nombre se vincula por estos días con millonarias facturas por ingresos de publicidad para Chibolín. Y también se observa a otro de los amigos preferidos que se incluye por primera vez en el organigrama de los vínculos empresariales de Chibolín. Se trata de Paul Donald Zorrilla López, quien aparece en todas las fotos durante su visita oficial a Rusia, incluso montado en un bólido del autódromo de Chechenia. Pero, ¿quién es Paul Zorrilla? El tipo que acompañó a Chibolín antes de que luzca su look de zorrillo. Salía calátono. Te calateabas. ¿Pero por qué tienes que hablar de ese tema? En la partida de EH Company Entertainment, SAC, se lee que un mes después de la gira por el Cáucaso, los accionistas acordaron que se revoque del cargo de gerente general a Andrés Hurtado Chibolín para nombrar en su lugar al señor Paul Zorrilla López. Es decir, Zorrilla fue gerente de Chibolín cuando tuvo sus primeros coqueteos con la cadena azteca. Incluso su esposa era asidua invitada en el programa para promocionar su consultorio odontológico. Pero ella es una auspiciadora del programa. Entonces a ella no le gusta que le cambien de apellido. Mil disculpas. No, ¿quién se va a joder soy yo? No, claro. En el canal 7, manda a los 3. Disculpe, no voy a ver a este caso. No hay ser, pues. Disculpe el público televidente. ¿Cómo se ha pedido la doctora a todos? Nadia. Chávez Valdivia. Qué lindo. Qué pena que no puedas decir eso de tu esposo, Paul. Me voy a tomar desayuno con Paul. Un abrazo para mi hermano y mi amigo Paul. Llamamos y mandamos mensajes escritos y de audio para ubicar a Paul Zorrilla, el amigo. Qué amigo, el hermano de Chibolín. Pero fue inútil. Según su registro migratorio, el pasado miércoles 18 de septiembre dejó el Perú con destino a los Estados Unidos. Quedará en la incógnita. Qué misión diplomática cumplía Chibolín y su séquito en Chechenia. Tal vez nunca lo sepamos, pues como atestiguamos en el control de identidad, Chibolín prefiere hacerse el sueco.